Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos al quinto capítulo de la serie de Alone in the Dark. Bueno, Alone in the Dark que no sé decir directamente, algunos dicen que es una reimaginación del título original, otros que es una reinvención, otros que si es un reboot, otros que si directamente es un remake, yo lo he dicho, vamos, yo lo he llamado como remake directamente. Deciros que, bueno, sí, efectivamente, las similitudes con el título original, yo lo jugué en la época, hace muchísimos años, estamos hablando de un juego del año 92 para el sistema MS-2, para un sistema operativo que tenían los ordenadores de la época. Entonces, bueno, a ver, remake fiel no es, porque varía bastante el desarrollo de la partida. No sé muy bien decir si es un remake, bueno, es un remake pero poco fiel o, bueno, una reimaginación, sí, digamos que es una reimaginación. Sí toma el escenario de juego que es la casa, aunque bueno, aquí estamos saliendo a escenarios exteriores. Sí toma el nombre de los protagonistas originales, Edward Calvill, el detective, y Emily Harwood, que es la sobrina de Jeremy. Sí toma a Derceto, la mansión, la casa, como escenario. Bueno, vamos a dejarlos que es una reimaginación que yo creo que sería el título más apropiado para este Alorín de Adair. Aún así, nos está gustando, con sus puntos negros, sus puntos blancos, puntos buenos, por así decirlo, así que vamos a continuar, chicos. Venga, abrimos aquí esta verja y nos quedamos por aquí, justo en esta verja. A ver, estoy viendo ahí un cóctel Molotov. ¿Lo veis? La botellita. ¿Me deja cogerlo? ¿Cómo? ¿Que no me deja cogerlo? ¿Qué cosa más rara? ¿Se ha bugueado? Si está ahí es porque puedo cogerlo. No, bueno, en tal caso, lo que sí voy a coger es la pala. Si viene algún trilero, le enchufo. Mira, esa de ahí está abierta. Vale, este sí me deja cogerlo. Fijaos qué curioso, R2. Vale, estoy oyendo que hay un trilero por ahí, no muy lejos, ¿eh? Está ahí dentro, ¿no? Bueno, antes de entrar voy a mirar por aquí a ver qué más puedo hacer. Y ahora le damos caña al trilero. Vale, por aquí no puedo pasar de momento. Vale, aquí tenemos un pedrolo. No voy a gastar ni una triste bala en él. Le voy a partir la pala y luego a botellazos. A ver, este está ahí metido. ¿Le he oído gruñir? ¿No? Espera, pues me voy a llevar uno. Voy a llevar uno de los cócteles que puedo coger. No, el ladrillo no, el cóctel. Prefiero el cóctel. Es que si le doy bien, como puedo avanzar ahora sí, si le doy bien, arde y no molesta mucho. A ver si es que va a estar aquí, porque... Oírle, le estoy oyendo. Lo que no sé es dónde está. Joder, si estoy yendo las pisadas y todo. ¿Está detrás? Esto es una cerrona, chavales. Bueno, voy a entrar aquí ya que estoy... Porque si suelto el R2, la botella se va a hacer puñetas. Mira, ratas. Podré quemarlas. No, no voy a gastar el motofán en las ratas. A ver. A lo mejor cuando vuelva, tengo sorpresa. Puede ser, ¿eh? Uy, ahí ha hecho un raro. ¿No hay enemigos, tío? Qué extraño que no haya enemigos, tío. Mira, sí, sí. ¡Ay, arde! Vamos a darnos la vuelta. A ver si hubiera algo para coger aquí rápido. ¿Nada? Bueno, pues venga, le enchufamos con la pala. Sí, es que viene. Sí, sí, viene. Según salgas, palacio. Mira, sal. Se ha quedado tostado. Vale, 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 tranquila, tranquila. Se había quedado tostado. No sé si lo habéis visto, chicos. Oye, quitan un montón los monstruos aquí, ¿eh? Quitan un montón. Vale, todavía no están que se va a romper la pala. Bueno, mira, tenía uno de estos aquí. Coge esto. Y al próximo que venga... Amigo, Lucas, estás ahí metido. ¿Le puedo meter la pedra? Cuidado, que esto lo rompe. ¿No? Vale. Vamos a echarnos una de vida. Las balas sí atraviesan. ¿Eh? ¿Qué mal hecho está esto? ¿Las balas no atraviesan los barrotes? Venga, hombre. No me hagas pirulas. No me hagas pirulas. Se ha metido para adentro para que no le dispare. ¡Qué cabrones! Son listos, ¿eh? ¡Qué cabrones! Pero no me gusta que me tanguen. Las balas deberían atravesar los huecos de la verja, ¿eh? No me gusta que me tanguen. Por cierto, recarga. Eso es. Vale, aquí tenemos uno de los discos. El presagio. Una placa rústica donada. Una alegoría perdida. Eran tres placas, ¿no? Si no recuerdo mal. Vamos a ver. Llevo dos. Vale. Esto que es... Un ladrillo. Vale. Bueno, creo que es un ladrillo. Una piedra o algo. No sé. El próximo que aparezca se la lleva. Miren, ahí hay una botella. A ver. Del cofre no saldrá alguno, ¿no? Del ataúd. ¿No? Vale, tíralo. Fuera. Vamos a llevarnos... ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah, que lo puedo abrir. Bueno, pues si puedo abrir este, podría abrir este de aquí también, ¿no? No. Y con la pala nada. Vale, me voy a llevar el cóctel. El cóctel que estaba por aquí, que lo he visto ahí. Tú te vienes conmigo. Y el primero que venga, chacachá. Sí, se oye muchos ruidos y tal. Crujidos, pasos, pero... Pero es que es un juego que va a hacer eso. A ver. He salido donde antes, ¿no? Eh. Sí. ¿Ha salido nuestro amigo? Toma, quémate, campeón. Bueno, vienen más. Eh. Ahí me han cerrado la puerta. Qué condenados, tío. Me han cerrado la puerta, tío. Bueno, venga. Tengo 19 balas de pistola. Me podré defender, ¿no? Eso, se esquiva ahí bien, Emily. Venga, recargamos. Tengo escopeta también, pero es que no la quiero gastar. A ver. La pedra. Para ti. Toma. Pedra para ti. Toma. Vale. Ha caído el tostado. Fáltalo. Vale. Creo que el punto débil de estos bichos es eso donde he disparado. Que es una parte del estómago que tienen como de color rosa. Me parece que he encontrado el punto débil de estos bichos. Vale. Estos han salido de aquí. Así que aquí me tenéis que dar algo. Que me habéis dejado con nueve balas, campeones. Dime que hay algo por aquí para coger. Vidita, sobre todo, que tengo un frasco nomás. Nada por aquí. Uh, escalera que baja. Bueno. ¿Qué es eso? Ah, mira. Tres balas. Bien. El ato le puedo abrir. No. Quédate quieta. Un momento. Vale. No se llena. Claro, lo bueno sería romper esto. Tampoco. Estoy mirando por si hay balas por algún sitio o algo. Vale. Aquí puedo pasar con dos de los emblemas. Tiene pinta, ¿no? Ponemos la bendición y el presagio. Ah, pero hay que girarlo, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, no sé. Vamos a ver si es esa ahí. No. Vale. No. Vale. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Cuál selecciono? Bueno, el de arriba. Giramos. Ahí no. A ver ahí. Giramos. Ese está bien colocado. Y el otro... Tiene que ser... Yo diría que para abajo. Así. Bien. Correcto, ¿no? Perfecto. Es muy fácil este punto. Vale. Uh, ha guardado. No, se ha hecho un guardado. Vale. He mirado bien. Todo. Venga, sigamos. No tengo nada de vida, nada más que un botecito. ¿Esto qué es? ¿Una cueva, tío? Por cierto, escopeta, sí, disparos. Vale. Pero todavía tengo un par de golpes de pala. Lo primero, gastar la pala. Ya. A ver. Este hueco está aquí para algo. Ahora, este hueco está aquí para que coja esto. Bien. Una, una bebida curativa. Dos bebidas curativas. Joder, si antes lo digo. Vale. Estoy más o menos con la mitad, un poquito más de la vida. Sigamos. A ver. Que no alumbra muy allá la linterna. Eh. ¿Qué es eso, tío? Vamos a ver. Vaya encerrona me han hecho aquí, tío. Vaya encerrona, tío. Han salido cuatro, tío. Madre mía. Vale, vale, vale. No me rematéis. Si me había hecho un guardado. Ahí hay que llevar las copetas, chavales. Vale. A ver, que me han hecho los golfos estos. La luz. Esto ya lo puedo pasar corriendo. Yo creo que lo que tengo que hacer es seguir para adelante corriendo. A lo mejor. He intentado esquivar. Me cojo esta. ¿Y la otra dónde está? Me ha quitado una. Si había dos, tío. Qué cabrones, tío. Me han penalizado quitándome una, tío. Qué cabrones, tío. Vamos a poner las copetas, por si acaso. Tengo que huir. Vale. Es que faltaba eso. Que no me lo había dicho. Madre mía. Pero qué locura es esta. Espero ir bien. Va, hay tt ahí. Hay tt ahí. Bien. Digo yo que será por aquí. No sé. Hay un poco de carga. Sí, ha guardado. Qué buena señal es eso. ¿Ya no vienen? ¿No vienen? Vale. Ah, es que se ha caído. Se ha derrumbado el... Vale. Y les impide el paso. Vale, vale. Vale, vale. Pero me ha chuleado una bebida. A ver si por aquí me dan algo, tío. No sabía que el juego... Yo no sé si ha sido un bug extraño. O es que el juego te penaliza. Si te matan, te dicen. La próxima vez que vais a coger el vida, te quito un objeto. ¿Sabes? Como a modo de penalización. Nada. Por aquí no hay nada. Vale. Mira, ahí está el tercer disco, que es el que más hace falta para completar ya la parte del cementerio. Vale. Aquí no tengo nada. Aquí parece que tampoco. A ver si aquí hubiera algo. No, por aquí tengo que salir. Una vez que ya coja el disco. Vale. Venga, coge el disco. El sacrificio. Placa rústica, no hay nada. Una alegoría perdida. Muy bien. Eso es. Tengo las tres. Vamos a cambiar. Y tengo pala también. Sube, Emily. Eh. Ah, no, 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 vale. Venga, arriba. Ha guardado. Buena señal. Pero ya estoy, ya estoy yendo a trileros por aquí. Estoy yendo a trileros y no tengo mucho... No tengo mucha munición. Vale, aquí es donde estaba, donde había que ponerlos, ¿no? Sí, esta puerta de aquí era. Que había tres. Vale, estaba puesto uno, de hecho. Vale, pero antes de ponerlo vamos a hacer una cosa. Voy a explorar. A ver si encuentro medicamentos o munición. A lo mejor han repuesto, yo que sé. Eso sería un ladrillo, pero no me deja cogerlo. ¿Ves? A ver. Si por aquí me he dejado algo. Ahora que está tranquilo. Vale, ahí que hay. ¿Eso qué es? Ah, el típico ladrillo. Bueno, me lo llevo. Pues sacas. Joder. Puñete los cuervos. Vale, creo que por aquí no hay nada, ¿no? No. A ver, voy a tirar ahí. No. Vale. Pues parece que no hay nada. No hay nada de nada. Si hubiera un molotov por lo menos me lo llevo. Pero del ladrillo es que paso, tío. Llevarme el ladrillo hasta allí, tío. Me tenéis que dar en munición. Hostia. Esto no lo había visto antes, ¿no? A ver. ¿Hay alguien tirado en el suelo, tío? Madre mía. Una persona hace una silla de ruedas. ¡Casandra! ¡Anda! Vaya, vaya, vaya. Bueno, ahora vendremos a ver esto un poco más a fondo. Sí, porque es que... Mira, vale. Pues venga, volvamos. Vamos a poner los discos. Y a ver qué pasa. Por ahí he subido. Por aquí. Encima de los bancos he mirado, ¿no? Vale, lo que no sé es el orden. No sé si habrá que poner los... No. Esto hay que... Esto hay que hacerlo de alguna manera. Y no tengo indicación. O no recuerdo que hay indicación. A ver. Este tiene que ir para arriba. Más o menos lo tengo claro, ¿no? Estoy haciéndolo un poco a mi rollo, ¿sabes? Si os fijáis, parece que se forma algo, tío. A ver. Vale, espera. Este le voy a poner arriba. Vale. Y los otros dos, que empalme. Uno ahí. Y el otro. Ah, mira. Hace círculo, tío. A ver. No. A ver ahí. Vale. Entonces, a lo mejor este... No. Pues así no es. No, así ya, ya. Eres una cachonda. Claro que ya sé que no es. Vale. En algún documento hay que mirar. Una petición. Vale. Eso si no, en el diario de Jeremy. El libro con referencias. Este. A ver si aparece en algún lado. Ahí tampoco. No. Vale. La reparación de la caldera. Debo volver. Aquí nada, tampoco. Pues no recuerdo que me hayan dado ninguna pista de esto. Esto tiene que ser un poco boleo, ¿eh? Esto hay que hacerlo. Vale. Si no es así... Si no es así, que yo creo que debería ser así. Porque si os fijáis, se superponen los tres círculos. Lo único que me queda, por variar, es que... No. Ese está bien ahí. Y este... Ahí. No es así tampoco. Vale. Es que no lo había puesto bien. No. Vale. Gira, 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 gira. Vale. Y ahora el otro. Gira, 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 gira. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Había que superponer los tres. No te dan pista, ¿eh? No te dan pista, ¿eh? No te dan pista, gira. El hombre no es real, Jeremy. No hay nada que te puede hacer para te mal. ¿Cómo crees que esto se pasa? ¿Cómo aún no confiar en mis palabras? Bien. Entonces, me ayudas. No te dano. Él te va a burlar en mi lado de su templo en su templo en su eternidad. No me importa. Yo voy a encontrar un camino. Tengo mi propio talisman, y sé sobre Tarrawea. Oh, espera, espera, no te hablas. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Te velo. ¿Tienes quién, Emily? Él tomó tu padre. No, lo quiero decir. ¿Quién está aquí? Yo puedo sentir que alguien está aquí. ¡Emilín! 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 ¡Tarawea! ¿Por qué quieres ir allí, Jeremy? mi todo pista bueno, he visto tantos sucesos extraños últimamente los recuerdos surgen como una explosión y luego se funden como los filamentos de una bombilla de las estrellas brotan paisajes oníricos que luego se hunden en el mar puertas que no conducen a ningún sitio y a todas partes a la vez con todas estas ensoñaciones quiero pensar que quizá haya encontrado una manera de seguir con vida de algún modo que no puedo imaginar igual que he aprendido a desplazarme con mi talismán quizá usted, con todo ese conocimiento vio alguna forma de hacerlo posible una forma de volver a encontrarme quizás en Taroela o Taroella bueno, Taroela suena mejor muy bien, pues ya han hablado de mira, encontrado y perdido objeto clave una llave llave de equipaje abre el baúl antiguo de su habitación será vale hay que recabar más información de Jeremy con el hombre oscuro es el pacto y esta mujer que está aquí está muerta tío sí, es Perossi me lo imaginaba su habitación el destino de Perossi era un misterio para Emily formaba parte de la historia de Jeremy o quizá tenía una propia vale abre el antiguo baúl de Jeremy pues eso vamos a hacer vale si no recuerdo mal la habitación de Jeremy está justo aquí al lado vale venga vamos para allá el antiguo aula aquí está venga abre un sombrero la lente de Barlow objeto clave anda lente que se puede colocar en telescopio de aficionado para aumentar la ampliación anda ¿por qué la maté de aquí? vale las estrellas nos tienen que decir algo vale tengo que ir a la sala de estar aquí yo creo que ya mirar es tontería a ver cómo aparece ahora en el mapa que hemos abierto el baúl mira ya aparece en azul pero en el salón hay algo todavía a ver vamos a ir un momentito al salón ya que nos pilla el camino que puede ser a lo mejor un coleccionable una tontería todo el resto si esa es la puñetera mancha esa de de Mock ahí lo veis no sé vale aquí hay algo que no es ah vale me faltaba la llave de esto lo voy a tardar vale bueno tenemos que ir a donde estaba el telescopio que era abajo ¿no? en la sala de estar en la sala de estar vale a ver en la sala de estar puedo bajar a la galería y luego atravesar la balconada o directamente bajar por las escaleras del servicio ¿no? vale pues vamos venga vamos a bajar por aquí a ver si veo algo vale todo recto por la balconada vale ha guardado vale por aquí es que te marca como un punto debería marcarte como una flecha y así sabes para dónde están mirando ¿sabes? está todo tranquilo por ahí abajo ¿sí? hay cuervos otra vez mira bueno venga digo les pego un tiro a ver qué pasa vale estoy habitación de Lotti tengo que atravesar la biblioteca y la salita vale biblioteca por aquí vale entra por esa pero voy a salir por esta vale ya estoy es ahí aquí está el telescopio usa la lente ese ruido tío a ver ¿qué es eso tío? vamos a ver sí veo puntos rojos vale por lo cual a ver bien despacito vamos a ver ahí estamos Me está mostrando ¿Qué es esto? No Es que hay que tener mucho tacto con los analógicos Chicos, no lo estáis viendo Así me alejo Tiene que ser Tengo que pillar Un poco menos Ahí aparece el otro punto La música es que parece que te va guiando No debe de hacer el centro A ver... A ver... A ver... No... Hay que enfocar un poquito más... Hay que mover... Vale... A ver... A ver... Esto es una buena fumada, esto del telescopio, eh... A ver... A ver... A ver... Busca las coordenadas del talimán de Taroia... Vale... ¿Esto qué es? Bueno... Aquí hay que hacer puzzle... Madre mía... De estos... A ver... ¿Cuál es el que estará bien puesto? A saber... A ver... Doy por hecho que esto debe ser una especie de círculo, vale... Entonces... A ver... Ahí vamos marcando el círculo... Este deberá estar ahí... Este... Ahí... Eh... Ese parque que va ahí... Ese no va ahí... Ese va ahí... Ese va ahí... Ese va ahí... Bingo... 941, chicos... ¿Un florero? ¿Dónde he visto yo eso? ¿Dónde es? Ok... Eh... Great... ¿Dónde es eso? Un florero... Eh... ¿Dónde he visto yo eso? ¿Dónde es? El telemán ha indicado que la puerta se abrirá en el comedor... El comedor... ¡Claro que sí! Vale... Vale, pues... Para el comedor deberé subir... No... Sí, porque el comedor estaba... Es donde el altillo... No, el comedor está aquí... Está aquí al lado... Vale, vale, vale... Atravieso por la biblioteca entonces... Vale... Interesante, eh... Está el juego, eh... ¿Quieres que no? Vale... Mmm... Al otro lado de la... De la escalera... Tiene que haber una puerta para entrar al comedor... ¿Será esta? Bingo... Vale... ¿Cómo marca esta sala? Espera... En azul... Vale, vale... Uy... Esta puerta... A ver si hay algo por aquí... Ahí abajo... Nada... No hay nada, ¿no? Tenemos que entrar... Nos vamos a andar a otro sitio... Capítulo 3... No hay nada... 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 ¿Están aquí? You'll have to be very careful. Of course, I... I can be careful. Good luck, Miss Emily. Otro sitio totalmente distinto Pues sí, bueno ya sabemos que Tarroela Es un convento ¿Nos le dicen algo más aquí el español este? A ver Juraría, chicos, que en opciones puse los subtítulos grandes, ¿verdad? Texto y audio Otra vez se me ha vuelto a quedar en medio Vale Vamos a ver si ahora se nota Ahora sí Venga No lo dice nada más este hombre A ver si por aquí hay munición o algo Estoy más seco que la mojama Parece que no hay nada Esa fuente de ahí, a ver Nada de nada Venga, vamos ¿Tengo mapa? Aquí el mapa no te sirve de nada Vale Esta es la famosa biblioteca, ¿no? Aquí es donde tenemos que buscar Según los objetivos El pacto de Jeremy con el hombre oscuro Busca respuestas en la biblioteca Por mucho que Emily quisiera empaparse del consuelo que le deparaba el sueño de Jeremy Y ansiar asentarse junto a Juan bajo la higuera Sabía que no podía quedarse Tenía que ir a la biblioteca a buscar información sobre Jeremy Y su primer encuentro con el hombre oscuro Muy bien Vamos a ver si por aquí hay algo interesante Pues parece que no Nada, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, puedo bajar por ahí La biblioteca oculta una cripta, claro Jejeje ¿Qué va a ver si no? A ver Nada por ahí tampoco Todo esto está muy... Uh, está muy calmado, ¿eh? A ver ahí abajo qué hay Nada Venga A ver que parece que parece que... Eh, eh, eh Eh, espera un momento Métete por ahí No me digas que ya no te quieren meter O sea, voy a quedar enganchada, chicos, ¿eh? De verdad Es que me parece ver... Ah, el AX de bajar Vale O sea, que Taruela es un convento, ¿eh? No hay nada en el agua ¿Puedo entrar? Sí Aquí no hay nada Mira Aguado ¿Qué es eso? Cruz hueca Aquí falta algo Hay que buscar una cruz hueca Vale Uy ¿Qué está pasando? ¿Que se vuelve borrosa la imagen? Va a pasar algo raro ahí, ¿eh? No hay nada para coger aquí ¿Se ha ruido? A ver, aquí sí hay algo Pues nada de nada A ver, ¿qué es esto? La gran biblioteca La gran biblioteca era infinita, hermosa y terrible Un registro acásico del universo que encierra la mente de Jeremy Harwood Ahora corrompida por una historia invasora Contada por un maníaco mentiroso Un mal conjurado por la ciencia y el secretismo Voy a suspender una habitación y a encerrar la base de su carácter Dejaré la llave al bibliotecario La única cosa invisible para el merodeador ¿El merodeador? ¿Qué será eso? Buena cantidad de libros hay aquí, ¿eh? ¿Sangre? Puede ser No me dan nada, ni munición, ni nada Joder, está la cosa mal, ¿eh, chavales? Aquí racanean bien, ¿eh? El tema de los recursos, ¿eh? Mira, ha guardado Nada de nada, tío Vale, hay que subir por donde estaba la sangre, ¿no? Vale Se salió, tío Tiene pinta de que esto se va a venir abajo en cualquier momento, ¿eh? Vale, por ahí puedo meterme Pero de momento no quiero ¿Puedo saltar al otro lado? A ver ¡Eh, eh! Que cruje, ¿eh? Si me acerco, cruje Vale Vamos a ver si por aquí hubiera algo Mira, este tiene algo La llave de Hubertus O Hubertus, mejor dicho Tras la construcción de las alas suspendidas Se entregó la llave al bibliotecario del convento Hubertus Para mantener los secretos más oscuros de Jeremy Lejos de mirar a San Miguel ¡Suscríbete al canal! Madre mía Me ha matado sin respirar, ¿eh? Me ha matado sin respirar Bueno, pues tengo que coger la... La llave y salir a escopetado Por lo que veo Si intento dispararle ¿Eso qué es? Ah, mira A lo mejor puedo poner la llave ahí Y eso puede bajar abajo Y así le evito Bueno, pues si le voy a colocar la llave ahí Antes de cogerla Voy a mirar el huequecito este que había aquí Que puedo entrar A ver si aquí hay munición o hay algo ¿Pasas o no? Uy, se ha quedado ahí Da un poco de luz Mal desmascarado Conjunto Ah, mira Mostrar el texto de la bonificación de conjunto Bestia de carga Vale, bueno Esto lo voy a... Vale, pues eso no me da nada Joder, de la escopeta no me han vuelto a ganar nada más, ¿eh? Vale, nada por aquí Aquí hay algo, a ver Mira, una palita de pistola Hombre, se agradece Se agradece Algo de vida También me vendría muy bien Nada, de vida no hay nada Bueno, pues al hombre oscuro ese hay que evitarle Por lo que veo, ¿eh? Porque nos mata directamente Entonces cojo la llave Y me doy la vuelta y me voy a ti Cógelo La llave de huerto Muy bien Coloca eso ahí Y vámonos Por aquí ¿Me perseguirá el colega o no? Uh, vámonos Corre ¿Puedo subir por ahí? Sí No sé muy bien lo que estoy haciendo Pero parece que de esquiva De momento Ahora me meto por aquí No, no, no ¿Por dónde estás? Yo no sé por dónde vienes ¿Por dónde vienes, campeón? Vale, se ha ido para allá, ¿no? Venga Se ha ido para allá Venga Tenemos que bajar Tenemos que bajar Mierda Tengo que hacerle la pirula Como sea Uh, no tengo espacio Para hacerle la pirula A no ser que haga Que un escribe De estos raros Que hace Emily Bueno Algo hemos hecho, ¿no? Corre, Emily Te pares, tío Bueno, y ahora aparece ahí Tristan Vámonos 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 Que paso Vale Ahora no me acuerdo Dónde había que ponerlo De la llame Señor Métete ahí Métete Te moleja atrás ¿Viene o no? ¿Viene o no? No viene, ¿no? O sí viene ¿Viene o no viene? Vamos a ver Si lo puedo Dejar atrás Ha guardado O sea que No hay salida ¿En serio me lo dices? No puedo subir Por ningún lado ¿No? Vamos Que me está esperando Tengo que poner La llave en el S Me está esperando Aquí el amigo No iba a ser tan fácil ¿No? Como dejarle atrás Y fuera Cuando salga Te voy a buscar Donde estaba el sitio Para ponerlo de la cruz Que creo que es ahí Enfrente Si no recuerdo mal ¿Dónde estaba? Ya ni me acuerdo Era subiendo la escalera Me parece Aquí Sí Venga Ponlo ¿Y ahora qué? Una escalera Pues sube A algún sitio iremos Ahí viene Tristán Vale ¿Le puedo hacer la pirula Por la parte de atrás? Bueno Se ha quedado mirando para allá No sé qué hace Como no sé muy bien ¿Dónde tengo que ir? A ver Por aquí quizá Me piro Me piro Me piro Me piro No hay salida ¿En serio me haces esto? Y ahora viene ¿No? Sí ¿Dónde le hago El pirulón? Aquí al amigo A ver A ver Me tiene encerradito Vamos a ver Un buen esquive A ver No le voy a disparar Porque es tontería Vale No Me ha cogido Es que he hecho una tontería Porque me encerraba Bueno, no he hecho una tontería Es que Me he encerrado Directamente Escapando de él Es saberse un poquito El recorrido Vale A ver Que no sé dónde estoy ahora Vale Esta es la escalera Que subió cuando puse Ahí Vale Vamos a hacer que baje Vale Ya está abajo ¿No? Estás ahí A ver ¿Vienes? Se va para otro lado Y se entera Por lo que pasa el cabrón Hace pim pim Y aparece ahí Y se teleporta Seguro Venga Pasa corriendo ¿Ves? Claro Es que este tiene ventaja Se teleporta A ver ¿Por dónde vas? ¿Por un lado o por otro? ¿Por ahí? Pues yo por ahí Pasa corriendo Emile Eso Se esquive bien ahí Mira allí Allí hay que ir ¡Ay! ¡Ey! Va Que me encuentro Tristán de frente Me han cerrado A ver si puedo pasar Salir fuera Tengo que hacer que salga No se ve nada Que no sé dónde está ¿Dónde estás? ¿Está ahí o no está ahí? Sí, sí, sí Está ahí, sí O vete para acá Pírate, anda Pírate Que tengo que poner eso ahí Anda A ver Venga, ahora Ahora Tristán va a dejarle El camino libre Venga Métete Métete Y coloca esto Eso ¿Y qué ha hecho? Ah, una escalera Para arriba Hasta luego Hasta luego, chaval Este no se va a quedar así Este va a venir ahora Abre eso Abre Creo que estamos De momento a salvo ¿Sí? Se ha ido la música Buena señal ¿Puedo entrar? Sí Voy a entrar Porque a lo mejor me deja munición O algo Vamos a mirar A ver Aquí no hay nada Nada Vale Dejadme No me he dejado nada Bueno Bueno Pues la persecución Del tío este Pues le aporta La verdad Que un poco más De variedad Al juego A ver No veo nada Para coger La munición De este juego Es escasa Es escasa Más que los residen Vale ¿Aquí puedo ponerlo? No Hostia ¿Y eso? Toma Vale Tiene que haber algún sitio más Donde no haya puesto Lo de Lo de la cruz Un sitio más A ver si por aquí hay algo Nada Vale Ha guardado Eso es buena señal Vale Yo creo que me tengo que meter ahí En el elevador ese Pero Sigo mirando A ver si me aparecen recursos O algo Está la cosa chunga Lo agacho Vale Pues venga Entremos Aquí hay que ponerla Esta Perfecto Emilia que se mantuvo en las habitaciones públicas y se arraste el miedo a la Nueva Orleans. El evento de Nueva Orleans está perdido, pero me recuerdo que la compañía de prex de enviado a su contribución. ¡Emily! Por favor, no. Espero que encontras lo que buscabas, Emily. Espero que encontras lo que buscabas, Emily. Pero me preocupa que no hay regresar. Está en mi cabeza, Juan. Suas respiras reforzó mi. No deberías haber llegado, Emily. No deberías haber llegado, Karen? Bueno, si no es mi novio mejor amigo, ven, me despedirme un poco de agua. ah Ruth oh Miss Hartwood, don't tell me you've been out swinging without me Ruth, what is this place? Where are we? Have you never been to the Maccabean before? Goodness me tell me miss Hartwood. Have you ever considered going out for an evening? Are we in New Orleans? Oh, who can tell anymore? I just went inside the Grand Parlor and suddenly here I am The Grand Parlor? Can I get back to Dorsetto from here? Are you sure you want to we could stay here and drink the night away? How about a gin fizz? If this is New Orleans, maybe I should go further find that magic show the book was talking about But there was no address, just Craig's shipping company Oh, is this about where Jeremy met the Darkman? How do you know about that? Jeremy talked a lot about the Darkman I always felt a bit envious How so? If an all-powerful entity showed me any interest I'd at least hear him out I'm sure he has plenty to offer I don't think you'd want that, Ruth We're too sweet for such darkness Oh, please What kind of blue nose do you take me for? I relish the darkness I think it suits me You don't happen to know how to find the Pregg's shipping company, do you? Of course Their office is just over there Whoa, what happened? You just got lucky A bientot, Mademoiselle Emily Hey, do you know where my uncle is? No But I bet you're close Déjame en Nueva Orleans Libro de cerillas Ah, vale, mira Mostrar el texto Ya podía mostrarme algún objeto o algo La ciudad creciente Nueva Orleans se encuentra en el suroeste de Derceta Orillas del Gran Río Mississippi Su casco viejo llamado Barrio Francés O Vieques Carrey Alberga orgullosos Y a menudo adinerados criollos Alrededor de este centro Se extiende una ciudad grande y ecléctica Poblada por los más prosaicos estibadores Gánsteres temerarios Modernas mujeres liberadas amantes del jazz Y por supuesto Los misteriosos predicantes del vudú Cuando la noche cae en Derceto Desde las orillas del lago Puede contemplarse en Nueva Orleans Que brilla como unas ascuas en el horizonte nocturno Muy bien Vale Aquí hemos encontrado aquí un texto también Vale Bueno, se lo dejo por si lo queréis leer vosotros Vale Busca la dirección del espectáculo del hombre oscuro En la empresa de transporte Express Vale Pues lo que buscamos es una dirección Bueno chicos Pues aquí Con este plano Vamos a dejar el capítulo de hoy Ya veis que Emily no lo está pasando muy bien Ya se la anota la ropa manchada Ella ya tiene marcas y tal Está curioso A medida que avanzamos en el juego Cada vez me va sorprendiendo más Sí, sí, me está gustando chicos Nada más Seguimos el próximo día Con un nuevo capítulo de este Alorín de Dar Os mando un saludo Cuidaros mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!